Bienvenidos. Este es un tutorial de presentación de la Autogaremos en los procesos de estabilización en la web del empleado público. Esta es la pantalla, la página principal de la web. Pulsaríamos en tramitación electrónica, procesos selectivos. Nos aparecería una ventana de acceso. En la cual con carácter general se accederá a través del certificado digital, quedando la opción de usuario clave disponible exclusivamente para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, excluyendo esto al personal sanitario y educativo. Nosotros para la prueba vamos a utilizar un usuario clave. En la parte de la izquierda pulsaríamos Acceso funcionario y nos aparecerían cuatro pestañas en la parte de arriba. Pulsaríamos Autogaremos estabilización y nos aparecerían las convocatorias en las que estemos disponibles. En esta ocasión es Ayudantes técnicos de opción delineante, la cual pulsamos. En esta pantalla se nos da la posibilidad de crear un nuevo borrador. Pulsamos Crear borrador y se nos abre el formulario autorrellenable. Es importante darle nombre a este documento, ya que si no, no nos dejará guardar el borrador. En el apartado número 1, de datos personales, viene información sobre el usuario y viene precargado del certificado digital. En el apartado número 2, méritos a valorar, está dividido en tres apartados, con sus apartados, con instrucciones específicas para completar cada uno de ellos. Con lo cual, se nos da información sobre el máximo de puntos por su apartado. En el caso del 2.1, el máximo 40 puntos. En el apartado 2.2, es 32 puntos. Y en el apartado 2.3, máximo 8 puntos. Si no disponemos de los méritos que se especifican, simplemente dejaríamos el campo en blanco. En este caso, vamos rellenando. Y el número de meses los colocaríamos nosotros, siendo el número de puntos calculado por el sistema. Seguiríamos rellenándolo. E igualmente, funcionaría de la misma manera. Dejaríamos este en blanco para que se pueda ver que se pueden dejar uno en blanco o lo que deseen. En el siguiente apartado, en el 2.2, formación, seguiríamos la misma dinámica. Se nos explican los cursos de formación de cada subapartado, con el máximo de cursos y horas lectivas, y los puntos por horas lectivas. Completaríamos con las horas indicadas. Y los puntos serían calculados por el sistema. En la apartada de títulos académicos oficiales, como vemos, no nos calcula los puntos. Es el único en el que nosotros tenemos que introducir los puntos. Seguiríamos con el subapartado 2.3, otros méritos. En el que se nos da la información de los ejercicios superados. Y pondríamos los que tuviéramos aprobados o no. Y se nos calcularían igualmente los puntos. Simplemente quedaría por rellenar el apartado número 3, solicitud, declaración, lugar, fecha y firma, en el que elegiríamos la provincia en la que estamos. Entonces, quedaría la opción de guardar como borrador. Y la pulsamos, apareciéndonos una ventana en la que se nos dice que la opción de guardar como borrador solamente supone el almacenamiento temporal del documento. Y a todos los efectos, no queda presentada su solicitud ante el registro telemático, mientras no utilice la opción correspondiente. Esto quiere decir que al acercar, no hemos presentado todavía la solicitud. Quedarían unos pasos a seguir, que serían el 2 y el 3. Y en el 4 ya presentaríamos lo que es la solicitud. En esta ventana que nos aparece ahora, se ven los pasos que tenemos que seguir y que ya hemos hecho. El estado de nuestra solicitud está en estado borrador. Podemos editar el borrador por si queremos ver qué es lo que hemos rellenado o si nos hemos confundido en algo. Por ejemplo, lo podemos modificar y guardaríamos otra vez como borrador. El siguiente paso es la aportación de documentos. Pulsaríamos y se nos abriría la siguiente ventana en la que aparece nuevo documento y mostrar documento. Si no hemos presentado anteriormente ninguna solicitud, debemos pulsar el nuevo documento. Si hemos incorporado con anterioridad alguna solicitud con documentos, al pulsar en mostrar documentos, se nos aparecerían esos documentos y podríamos marcarlos para incorporarlos a esta solicitud. Nosotros vamos a pulsar el nuevo documento y se nos abre una información sobre el documento que vamos a subir. Debe tener formato PDF, el tamaño máximo de cada archivo es de 5 MB y la resolución recomendada. Pulsaríamos en examinar y seleccionaríamos el documento que queremos subir. Le tenemos que dar un nombre y en tipo se nos despliegan los tipos de documentos que tiene esta solicitud para subir. Certificado de la Administración, Contrato Laboral, Vida Laboral, Certificado de Curso de Formación, Título de Curso de Formación, Título Académico, Certificado de Acreditación de Cあれvicio de Documento y Otro Documento de Curso de Formación. Nosotros elegimos la primera opción e incorporamos. Nos dice que el documento firmado e incorporado lo se dice tú satisfactoriamente. Aceptamos y para ver si es verdad que nuestro documento está firmado, pulsamos en mostrar y vemos que nuestro documento está firmado. cerramos y volvemos a la pantalla y subimos otro documento podemos subir los documentos que deseemos siguiendo los pasos anteriores igualmente si nos hemos confundido de documentos y nos damos cuenta podemos eliminar estos documentos con el icono de eliminar pulsamos aquí porque nos hemos confundido aceptamos y quedaría el anterior vamos a subir otro porque nos hemos confundido en el tipo de documento pulsaríamos el adecuado y lo subiríamos una vez concluido en la subida de documentos volveríamos al listado de solicitudes pulsando en el icono y volveríamos a los casos de nuestra solicitud de presentación nos quedaría el punto 3 el apartado 3 en esos separados de documentos pulsamos en el icono y se nos daría el formulario autorrellenable en el que quedaría nuestros datos personales en el apartado 1 en el que podemos alegar la hoja de edificación de datos pulsando en el icono y se nos quedaría subida en la relación de documentos asociados a los méritos e igualmente el documento húmedo que hemos subido nosotros anteriormente en esta tabla tenemos que asociar los documentos a los méritos que se asocian se nos da información de la codificación de los documentos que hemos subido y marcamos por ejemplo no marcamos uno de los documentos al guardar como borrador nos avisa de que no lo hemos hecho y no nos permite continuar el proceso se nos vamos realizando igualmente en la columna de la derecha de eliminar podemos eliminar cualquier documento de la relación guardaríamos como borrador igualmente nos aparecería el mismo mensaje que nos apareció al guardar el borrador de la solicitud en el cual se nos recuerda que no estamos presentando aún la solicitud para ver que lo hemos hecho bien podríamos volver a usar en el anexo y veríamos que efectivamente se ha borrado el documento que no queríamos volvemos a guardar como borrador y para concluir la presentación nos quedaría el paso número 4 que es presentación pulsaríamos en el icono y nos aparecería una ventana siguiente se dispone a iniciar el proceso de presentación de su solicitud desea continuar pulsaríamos en aceptar y se nos abriría la solicitud y el anexo separado comprobaríamos que los datos son correctos tanto de la solicitud como del anexo en las que anteriormente lo hemos hecho en pasos separados pero finalmente aparecen unidos pulsaríamos de presentar y nos aparecería el siguiente mensaje en el cual se nos indica que la solicitud ha sido presentado y que guarde una copia de su solicitud es importante realizar este paso ya que es la manera que tenemos de tener constancia de la presentación de nuestra solicitud si no guardamos nuestra solicitud no tendremos un justificante la descargamos y la guardamos donde nosotros queramos cerramos y volvemos a la web cerramos lo que es la solicitud y seguimos leyendo y nos indica que se le enviará la un correo electrónico informativo a la dirección de correo que tengamos puesto en la solicitud con este último paso en este correo se nos indicaría que hemos presentado la solicitud pero no se nos enviaría lo que es la solicitud por eso es importante haber guardado la solicitud en este caso en este icono de volver al listado de solicitudes podríamos volver al listado y veríamos que el estado de nuestra solicitud ha cambiado de borrador a presentado muchas gracias muchas gracias e e e e e e e e e Gracias.